Vamos a ver cuánto quieren bailar esa noche Dijeron que venían a disfrutar esa noche que pasó No me digan No me digan que están cansados Las tristezas van pa' afuera El aburrimiento va pa' afuera Vénganse, vénganse, vénganse Queremos ver esta pista aquí Llena de todos y cada uno de ustedes con ganas de divertirse Porque es que a eso venimos Saluditos muy especiales por allá hasta Baltimore DJ Brian Por allá en Baltimore Muy pronto lo veremos por allá en esos lados Vamos a ver Juanito Y machucándole con ganas esta noche Con ese saborcito de la cumbia A los amigos que nos acompañan desde el campo, Texas Bienvenidos, gracias Es un placer tenerlos aquí, muchas gracias Y eso va a sonar Juanito, dice Machucándole con ganas esta noche, qué sabor Y gózalo y el sabor Vete a la borracha, dicen que se va del lado Porque come puro chile, puro chile machucao Vete a la borracha, dicen que se va del lado Porque come puro chile, puro chile machucao Puro chile machucao Y machucao, machucao, machucao Y machucao, machucao que el chile Chile verde pero asado Esas palmas, esas palmas arriba Vamos a ver esa gente Disfrutando esta noche Aplauriendo Disfrutando Y yo tengo un amigo que es bien borrachito Y hay veces que me aviento unas buenas pederas con él A veces ya no me puedo detener Pero ahí viene Agapito y me ayuda A levantarme Vamos a ver Juanito Enseñale la historia de Agapito Vamos a ver Como yo estoy borracho y me gusta tomar Me voy a la pachanga a divertirme y a bailar Busco una puesta ya que lo sepa mover Y me acompañando dos y también a beber Me encuentro un compañero que se llama Agapito En el mundo de Agapito y también borrachito Cuando me siento pedo yo no me puedo detener Entonces yo le digo Agapito, Agapito Agarrame Agapito que me voy a caer 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 Agarrame Agapito que me caer Llevo el fin de semana y me voy a pasear Agarrame Agapito que me voy a caer 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 ¡Gracias por ver! 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 Soy salvadoreño porque he nacido en esa tierra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!